¡Por favor! ¡Ay, párate! Herminia, ¿le puedes decir a este señor que no quiero hablar con él? ¿Y por qué no se lo dices tú? Pues porque no quiero cruzar una sola palabra con él. Matilde, por favor, no seas tan infantil. Herminia, dile que si quiere volver a hablar conmigo, tal vez Priscila se tiene que ir de aquí. ¿Sí? Matilde, mi amor, mi amor, por favor, Priscila solamente trabaja aquí en la bonita. Herminia, por favor, dile a este señor que hasta que esa mujer no se vaya de la bonita y déjale vivir aquí, voy a pensar si quiero o no quiero volver a hablar con él. Mati. Permiso, gracias. Mati. ¡Mati! ¿Y ahora qué hago? ¿Tú? ¡Nada! Te esperamos aquí a Matías y a ti. Me va a dar mucho gusto verte. Te quiero mucho, amiga. ¡Adiós! ¿Qué pasa? Bueno. Sí sé qué pasa, escuché lo que pasó anoche. Perdón, ¿eh? Perdón por los gritos, pero no me pudo contener. No, te entiendo perfectamente. De verdad, no te entiendo. No, no, la que la entiende ahora es ocho. Ahora entiendo perfectamente lo que sentía cuando tenía aquí a la doctorocita metida en la misma casa. Ay, no, Mati, no es lo mismo. No. ¿No? ¿Qué no es lo mismo? ¿Cómo no va? ¡Las dos son las otras! No, nena, no es lo mismo. Mi otra, ella, es la madre de los hijos de Jerónimo y va a estar en nuestra vida para siempre. En cambio, tú, otra, o sea, Priscila, es el pasado de Carlos. Pues ni tan pasado, ¿eh? Porque bien que se llevan y trabajan con... ¡Ay, Charly! O sea... Bueno, es así. Y aparte, ¿qué tal esa promesa que hicieron que se iban a casar? Esa sí es broma, Mati, por favor. Pues eso yo creía que era una broma. Pero yo no sabía que habían sido novios. Y lo fueron, se quisieron, estaban enamorados y... Sí, claro. Como tú nunca tuviste ningún novio, ni estuviste enamorada, ni te diste besos con nadie, no eres ninguna santa, ni él tampoco. No. No. Pero a ti sí te quieren. ¿Ah, sí? Sí, te pide matrimonio. Contigo sí va en serio. ¿Entonces por qué me mintió? A ver, ¿por qué no me dijo que me tiene una relación con esa tipa, eh? ¿Por qué no me lo dijo? A mí no me gusta que me digan mentiras. Yo sé, ni a mí tampoco, y te entiendo perfectamente. Yo entiendo lo que se siente, pero... ¿Qué? O sea, tampoco es que no te haya dado tu lugar. Siempre te ha dado tu lugar desde que ella llegó a esta casa, Mati. Siempre. No dejeslo más por lo menos, no seas tonta. No permitas que los celos se metan en tu relación, Matilde. No permitas que echen a perder lo bonito que ustedes tienen. No permitas que algo tan bello se destruya por tonterías y después tenga consecuencias, como me pasó a mí. ¿Cómo a usted? ¿Cómo, cómo a mí? Pues sí, ¿cómo? Por los celos y por no hablar, Jerónimo empecé a tener una relación con Marina cuando yo... ¿Con Agustín? Exactamente, exactamente. Nada más... que en este momento las consecuencias son irreparables. Piénsalo. Es una terca, es una necia, y no entres razones. Anoche te lo dije, Carlos. Conociendo a Matilde lo mejor era decirle todo desde un principio. Pero bueno, ya no lo hiciste. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo que qué, Jerónimo? ¿Cómo que qué? Me mandó a volar. Y dice que mientras esté Priscila aquí, no quiere nada conmigo. Y Priscila sí es muy importante para ti. Pues sí. Mira, mira cómo estoy. Estoy medio inútil. No puedo hacer las mezclas. Bueno, a ver, a ver, tú decidiste que fue a Priscila. Sí. ¿Y por qué no eliges otro enólogo, Guillén? Jerónimo, ¿cómo crees? Priscila, pues, Priscila nunca me lo perdonaría. Bien, por si entonces veo muy difícil que puedas conciliar tu relación entre tu ex y tu futura mujer, que es Matilde. Carlos, vas a tener que tomar una decisión y hacerte cargo de ella. Sí lo sé. Bueno, con Renata nos vamos al pueblo. Ella tiene que hablar con Antonio. Yo tengo que ir al registro civil, así que luego nos vemos. No, 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 no te vayas. Al menos dime antes qué hacer. No, es una decisión en la que no puedo ayudarte, Carlos. Vas a tener que tomarlo tú solo. Volvemos. Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro No, 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 no